No llores Cansaste y aún te atreves Ahora vienes a decir que no llores Si sabes que me duele que te espero amante La culpable de todo lo que me está pasando indolente Y me duele ver en tu sonrisa que disfrutas tu triunfo Al saber que me hieres insensible e indolente Ahora te das la vuelta y me dejas muriendo Mi perdón no esperes Hoy ya no intentaré disimular Que se parten pedazos mi corazón Y estoy deseando no verte más Que no hagas parte de mi ilusión Ahora me olvidaré de perdonar Por ti no siento nada Solo rincón Que en mi camino no verte más Que no hagas parte de mi ilusión No Ay, Fabián Correa y Sergio Cárdenas Mis amigos Aquí les canta Wilmer Salta Riera Con sentimiento No dirías No creas que ganaste Al contrario perdiste Fuiste la que engañaste El libro fue cambiado Y aquel que te ha amado Ahora te odia Rumores Ya me habían llegado Que tu cruel me engañabas Lo confirme fue cierto Me destrozaste el alma Al saber tu secreto Indolente Hoy te burlas Y destrozas mi vida Y te inventas Un mundo de amor Y placeres Insensible e indolente Ahora te das la vuelta Y me dejas Muriendo mi perdón No esperes Y ya no intentaré Disimular Que se parten pedazos Mi corazón Estoy deseando No verte más Que no hagas parte De mi ilusión Ahora me olvidaré De perdonar Por fin no siento nada Solo rencor Y en mi camino No verte más Que no hagas parte De mi ilusión No Indolente